¿Qué tal compañeros? ¿Cómo se encuentran? Hoy vamos a ver el video de cómo resolver los tres pasos del punto medio de equilibrio. Si se fijan, el punto medio de equilibrio es una herramienta financiera que nos muestra el punto cero, donde no se gana ni se pierde unidades. En este caso, su caso práctico, aquí, en esta parte de aquí, dice datos para el punto medio de equilibrio, y se divide en tres pasos. Número uno, PME igual a cero diarias. ¿Qué significa PME igual a cero diarias? Pues significa cuántas unidades diarias debe fabricar y vender la empresa para no tener pérdidas ni ganancias, es decir, PME igual a cero. Pues aquí está la fórmula. PME es igual a los costos fijos entre uno menos el costo de venta unitario entre el precio de venta unitario. Si se fijan, los costos fijos es un millón ochocientos noventa. El un millón ochocientos noventa siempre será el total de gastos. Los costos fijos siempre será el total de gastos del año más reciente. Por eso lo pongo aquí con color amarillo para que lo identifiquen. Entonces, costos fijos siempre será igual al total de gastos del pro forma. Ahí está. Ahora, los costos de venta unitario dice aquí que son mil trescientos. Si se fijan, los mil trescientos surgen de sumar, aquí están, las materias primas, las manos de obra y los gastos indirectos de fabricación. Son mil trescientos. Y el precio de venta, pues ya lo conocemos. Aquí está. El precio de venta son dos mil setecientos. Entonces, lo que hacemos ahora es dividir mil trescientos entre dos mil setecientos. Y nos da el cero punto quinientos dieciocho, quinientos dieciocho. Pero acuérdense que es mil trescientos entre dos mil setecientos. Y lo que les dé, se le tiene que restar el uno. ¿Cómo se hace entonces en la calculadora para cero directo? Mil trescientos entre dos mil setecientos. Le das igual. Y luego, a un lado de la letra igual, está una letra que dice ANS, que significa answer, la respuesta anterior. Entonces, colocas uno menos ANS y le das igual. Entonces, te va a dar cero punto quinientos dieciocho, quinientos dieciocho, quinientos dieciocho. Seguimos con la fórmula. Un millón quinientos, perdón, un millón ochocientos noventa mil entre punto quinientos dieciocho, quinientos dieciocho, te da tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil. No queremos dinero. Ese es dinero. Queremos unidades. Entonces, para sacar las unidades, pues los dividimos entre el precio de venta, que son dos mil setecientos. Entonces, nos da mil trescientos cincuenta unidades anuales. No queremos unidades anuales. Queremos unidades diarias. Nos están preguntando unidades diarias. Miren, ¿cuántas unidades diarias? Entonces, pues nada más dividimos las mil trescientos cincuenta, que son las unidades anuales, entre trescientos sesenta días, que tiene financieramente un año. Entonces, nos da que esta empresa, para no tener pérdidas y ganancias, tiene que fabricar y vender tres unidades, tres cuartos al día. La comprobación del paso número uno sería así. Las ventas netas se obtienen de multiplicar mil trescientos cincuenta unidades anuales por el precio de venta, que son dos mil setecientos. El costo de venta sale de multiplicar las mismas unidades, que son mil trescientos cincuenta, por mil trescientos pesos de los costos. Ventas netas menos costos de ventas es igual a utilidad bruta. Le quitamos el total de gastos y nos da cero. Entonces, eso nos significa que el cero estamos bien, que el punto medio de equilibrio siempre es igual a cero. Ahora nos vamos al estar resultados, a hacer el paso dos. Dice UNAI más veinticinco y medio por ciento de IA. UNAI más veinticinco y medio por ciento de IA. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas unidades diarias y adicionales debe fabricar y vender la empresa para aumentar en un veinticinco y medio por ciento la UNAI? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, aquí está la fórmula, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la UNAI del estar resultados, que es cinco millones ciento diez mil. Aquí está, cinco millones ciento diez mil y le aumentamos el veinticinco y medio por ciento, que es lo que nos piden los socios ganar. Entonces, cinco millones ciento diez mil por el 1.2550 nos da seis millones cuatrocientos trece mil cero cincuenta, que de ahora en adelante se le considera la UD, que es la utilidad deseada, lo que los socios quieren ganar. Entonces, los socios quieren ganar seis millones cuatrocientos trece mil cero cincuenta pesos. ¿Cuántas unidades tenemos que fabricar y vender? Aplicamos la fórmula número dos, que es costos fijos, que es un millón ocho noventa, que ya sacamos del primer paso, más la utilidad deseada, que lo acabamos de sacar, que son los seis millones cuatrocientos trece mil, y lo dividimos entre lo mismo, entre mil trescientos, entre dos mil setecientos menos uno, y el factor, pues es quinientos dieciocho, quinientos dieciocho, quinientos dieciocho. Entonces, sumamos un millón ocho noventa mil, más seis millones cuatrocientos trece mil cero cincuenta, nos da ocho millones trescientos tres mil cero cincuenta. Lo dividimos entre punto quinientos dieciocho, punto, perdón, punto quinientos dieciocho, quinientos dieciocho, y nos dan dieciséis millones y pico. No queremos dinero, queremos unidades, entonces lo dividimos entre el precio de venta, que son dos mil setecientos, y nos dará las unidades anuales, que son cinco mil novecientas treinta. No nos están pidiendo unidades anuales, nos están pidiendo unidades diarias. Ah, pues lo dividimos entre trescientos sesenta días, que financieramente tiene un año, y nos da que esta empresa para ganar seis millones cuatrocientos trece mil cero cincuenta, tiene que fabricar y vender todos los días, dieciséis punto cuarenta y siete unidades diarias. ¿Cómo sacamos las adicionales? Pues si se fijan acá en el resultado, dice aquí en unidades, que la empresa produce cinco mil unidades. Entonces, si hace cinco mil y debe de fabricar cinco mil novecientas treinta para ganar ese dinero, ¿cuántas tiene que hacer de más? Pues la diferencia, restamos cinco mil novecientos treinta, punto setenta y cinco, menos las que hace, que son las cinco mil, y el resultado son novecientas treinta unidades adicionales. Nos vamos a la último, al último paso del punto medio de equilibrio. Aquí, en la parte tres, datos PME, en la parte tres, dice, UNDI más cuarenta y cinco por ciento de IA. ¿Qué significa? Significa que cuántas unidades diarias y adicionales debe fabricar y vender la empresa para aumentar en un cuarenta y cinco por ciento la UNDI. Entonces, ubicamos la UNDI del año más reciente, aquí está, que son tres millones siete cincuenta y cinco ocho cincuenta, le aumentamos el cuarenta y cinco por ciento y nos dan cinco millones cuatro cuarenta y cinco nueve ochenta y dos punto cincuenta. De ahora en adelante, eso es lo que los socios quieren ganar. Entonces, los socios quieren ganar cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil después de impuestos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues aplicamos la fórmula. La fórmula es la misma que la anterior. Lo único que aumenta es que la utilidad deseada la vamos a dividir entre el uno menos el ISR. Despejando, los costos fijos son los mismos, no cambian. Un millón ochocientos noventa mil. La utilidad deseada la acabamos de sacar aumentando el cuarenta y cinco por ciento. Son cinco millones cuatro cuarenta y cinco nueve ochenta y dos punto cincuenta. El ISR, si se fijan aquí en el ISR, es del veintiséis cincuenta. Entonces, la fórmula sería uno menos cero punto veintiséis cincuenta. Y luego lo vamos a dividir todo entre lo que ya conocemos, que son mil trescientos entre dos mil setecientos. Bien. Entonces, dividimos cinco millones cuatro cuarenta y cinco nueve ochenta y dos punto cincuenta entre uno menos cero punto veintiséis cincuenta. Nos da siete millones cuatrocientos nueve quinientos. Lo sumamos a los costos fijos y nos da nueve millones doscientos noventa y nueve mil quinientos. Lo dividimos entre el factor que ya tenemos del paso uno y el paso dos, que es punto quinientos dieciocho, quinientos dieciocho, nos dan diecisiete millones novecientos treinta y cuatro mil siete cincuenta. Pero como no queremos dinero, queremos unidades, entonces las dividimos entre el precio de venta, que son dos mil setecientos. Y nos da seis mil seiscientas cuarenta y dos punto cinco unidades. Esas son las anuales. Para dividirlas en diarias, pues nada más dividimos seis mil seiscientas cuarenta y dos punto cinco entre trescientos sesenta días. Y nos da que esta fábrica, para ganar ese dinero, tiene que fabricar y vender dieciocho punto cuarenta y cinco diarias. Ahora, las adicionales, ¿cómo se sacan? Pues muy fácil. Si la empresa hace cinco mil y para ganar este dinero tiene que ser seis mil seiscientos cuarenta y dos, pues la diferencia es mil seiscientos cuarenta y dos unidades, que tiene que ser de más. ¿Cómo se hace la comprobación? Muy sencillo. Las unidades anuales que nos da la fórmula, que son seis mil seiscientos cuarenta y dos, las multiplicamos por el precio de venta y nos dan diecisiete millones nueve treinta y cuatro siete cincuenta. ¿Cómo sacamos el costo de venta? Pues muy fácil. Las seis mil seiscientos cuarenta y dos punto cinco unidades, las multiplicamos por los costos, que son mil trescientos. Y nos da ocho millones seiscientos treinta y cinco mil dos cincuenta. Ventas netas menos costos de ventas es igual a utilidad bruta. Le quitamos el total de gastos y nos da una una de siete millones cuatrocientos nueve mil quinientos. Le aplicamos el ISR, se lo quitamos y nos da una UNDI de cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil nueve ochenta y dos punto cincuenta. Si se fijan, es la misma cantidad que está aquí arriba, que es la que los socios quieren ganar. Por lo tanto, estamos bien. Estos son los tres pasos del punto medio de equilibrio que quiero que hagan para este caso práctico. Gracias.